Se sabe que al Diego no le gustan las injusticias, doña. O por lo menos lo que él considera injusticia. Y que cuando está cruzado no anda con vueltas a la hora de expresar su malestar. Tal es así que ante una información flojita de papeles, casi se morfa crudo a uno de los panelistas del programa de Mariana Fabián. ¡Oh! Otra vez se le subió la mostaza al 10, che. Tiene una información de último momento, Gartero. Sí, Mariana, tengo una información de último momento que acaba de llegar recién fresquita. ¿Está chequeado? Está. Sabemos ya que hay una crisis bastante profunda entre Maradona y Rocío Oliva. ¿Castín? Diego Maradona estuvo contactando a muchas mujeres, quizás por eso le han cortado el teléfono también, porque estuvo mandando mucho video, mucho WhatsApp con tres pasistas del carnaval. Eso es ser bucho. Y el último momento sería que el día miércoles, este miércoles, Diego Maradona viaja a Dubái sin Rocío Oliva. Sin Rocío Oliva. Hablaré gratis en este país. Ellos ya vinieron mal aquí, estuvieron mal. Maradona decide ir a cumplir esa promesa a Corrientes porque, bueno, dicen que él cuenta que tiene sangre correntina. Con sus hermanas quisieron ir al carnaval y endiosar el carnaval y engalanarlo un poco. ¿Sí? Y Rocío no fue a este lugar. De hecho, todas las mujeres con las que estuvo... Cuidado. Las tres son de tres comparsas diferentes y con las tres al menos coqueteó. Y con las tres al menos coqueteó. La chupen. A todas le prometió ayudarlas con algo. Sí. Una comparsa. A una con un galpón, a una con una pluma. A todas le quería dar algo. Pero que es asistente social. Eso es gracioso. La pregunta es por qué no está Rocío en todas estas imágenes. Es raro. De macho o menos, macho o menos. Nadie la vio de ninguna manera. ¿Por eso? ¿Por qué no está? Claro, no fue directamente... Porque vienen peleados desde allá. Sí, vienen peleados desde allá. Ahora, Mariano, lo que te digo es que en estos días que están acá en Buenos Aires, Maradona está por un lado y Rocío está por el otro. Lo repito porque vale la pena. Maradona está por un lado y Rocío está por el otro. Me daría un descanso. Reiteramos en el último momento, Maradona viaja a Dubái y Rocío Oliva no viaja con él. Maradona está por un lado y Rocío está por el otro. ¿Qué demás? No están teniendo contacto entre ellos. Se comunican a través de un familiar de Rocío. Ah, están peleados. Evidentemente se está profundizando. ¿Están separados? Están separados. Escuchen, escuchen. Está Rocío Oliva en el teléfono. Estoy armado hasta los dientes, Mariana. Estoy armado hasta los dientes, Mariana. Está hasta los huevos. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá mirás el programa con Diego, los dos. ¡Ah, están juntos! Qué casualidad. Maradona está por un lado y Rocío está por el otro. Estamos de la siesta, los dos, y me entero que estamos separados. Que mande fotos. Me encanta que lo estén desmintiendo. Que mande una foto, Mariana. Me encanta. ¡Ay, no lo escucha! Dile al boludo ese... Hola. Toma, te saluda, ¿cómo te va? Te llaman. El que primero... Sí, sí, sí. A vos te digo. A vos te digo. Hola, Diego, ¿cómo estás? No le digas, Martín. No, dejá lo que me diga, Mariana. Te conozco. ¿Cómo? Dijiste, dijiste, boludeces. Boludeces, es decir, estábamos separados. Escuchás que estamos juntos, mirá. Sí. Hola. Hola, Roc. Yo ahora te voy a contar quién me lo dijo y vos verás qué haces con la gente que tenés en tu entorno. Esperá, esperá, antes de seguir. Aparte de tenés mala info, sos muy, muy boludo. Sos muy, muy boludo. Sos muy, muy boludo. Estoy armado hasta los dientes, Mariana. Muy boludo. Bueno. Muy boludo. No, Diego, no. Gracias. Muchas gracias. Estaba dando información que puede, en algún caso, no haber sido cierta. Me encanta que lo estés desmintiendo. De paso, te saludo, Diego, porque hace mucho que no nos saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, Mariana, hay otro tema que quería aclarar. Esperá, lo estaba saludando a Diego. Yo me estaba puteando. No, no, porque llame yo, Mariana. Mariana, después te lo paso, si querés. Dale. Y puede haber más. Me pasa la información de que Diego viaja el miércoles a Dubái y que vos, Rocío, no viajabas y que estaban separados. Yo viajaba con dónde quiero, cuándo quiero y con quién quiero, hermano. Que esto quede bien claro. Te pido un beso a vos para sacarlo. No, no, yo trabajo y me gano mi dinero dando información. Puedo equivocarme. Está alguien de tu entorno, Diego. Puedo equivocarme, pero una persona que trabaja con vos me lo dijo. ¿Qué es una idiota? No, para nada. ¿Qué es una idiota? No, no. Para nada. No va a insultar así tampoco, Diego. ¿Sabés lo que pasa? Hola. ¿Qué pasa? Que a mí, a mí, este, este que tenés ahí. Lucas. Este que tenés ahí. Tenés que hacer recordar quién. Porque si no te quemás vos. Maradona está por un lado y Rocío está por el otro. Primero te quiero saludar, Diego, porque la verdad hace mucho que no hablo con vos. Hace mucho que no hablamos. Y bueno, no quiero que sea en estos términos, ¿no es cierto? Obviamente. Así que primero te quería decir hola, porque hace un montón de años que no nos saludamos y no te pudimos hacer ninguna nota ni nada. Siempre hemos hablado a través de terceros. La intención nunca es mala. Si no, damos la información que nos llega de tu entorno. Bueno, después vamos a llamarte y... Fa, fa. Si no, si nos pasás quién es de persona. Sí, dale. Mariana, nos pasan siempre lo mismo. Estaría bueno, porque Rocío vos no, por ahí nos respondés los mensajes y nosotros vamos a la fuente. Y si una persona a la que trabaja con ustedes nos pasa esto, evidentemente o quiere despistar o quiere... La persona que trabaja con nosotros. Bueno, con Diego en realidad, no con vos. Bueno, no, no, está bien. Bueno, este, seguimos. Hola, Mariana. Hola, Diego. Dale, ponelo. No, no, perdoname la entrada de mal educado o de mal aprendido que tuve, porque no soporto esto. O sea, de que pueda decirle que porque yo saludo a una chica en el carnaval correntino estoy peleado con Rocío. No, 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 no soporto esto. ¿Cómo te quedó eso, eh? Y yo me fui con mis cinco hermanas, que no lo dijo nadie. Si lo dijimos, que fuiste a la casa de tu papá, que fuiste ahí en el cine. Lo pasaron, lo pasaron de largo, lo pasaron de largo. Le importó mucho más, le importó mucho más los saludos que yo hacía a que nosotros fuimos a la tierra donde nacieron nuestros padres. Viven de la basura. Lo único que les interesó, y por eso lo llamé, boludo, a este, ¿por qué? Porque primero tiene que chequear y después, si no, me llama o me cita en algún lado, mano a mano, le digo, eh. ¿Sabés por qué? Porque esto hay que resolverlo entre hombres, entre hombres. Y este está haciendo, está haciendo problemas de chismes de mujeres. Perdóname, Mariana, pero no sé, no sé cómo es esto. Esto debe decir, debe decir, debe decir algo, algo, algo. Dale, ponelo. Con una certeza increíble, y nosotros mirándolos, mirándote a vos, mirándote a vos y mirando al boludo que te ha encargado. Haciendo respetar los códigos del vestuario, como en su época de capitán de la selección, el Diego mostró los dientes como un rottweiler con dolor de muelas, ante una data que le sonó más abotoneada que a otra cosa. Y al final, entre una cosa y la otra, queda claro que el que tenía razón en todo, es Beto Cacela, doña. Tiene unos audios acá, Mariana. Uy, ah, qué bombe. Están buscando un hijo. Qué bombe. Están buscando un hijo. Pará, que todavía no... Creo que están buscando un hijo.